Auspician este programa. Salmóloga Veterinaria, Tamara Pedemonte, ATM Gym, Concejala Lorena Jiménez Belegni, PPS, Liliana Leyes, Lorena Almirón, ATE, Rita Colli, Sindicato Amas de Casa, Juan José Gómez Centurión, Director Agencia Gubernamental de Control, Doctora Andrea Fernanda Galán, Doctora Connie Alicio, Odontóloga. De nada valdría un movimiento femenino en el mundo sin justicia social. Norma Palomeque, Secretaria General Sindicato de Peluqueros. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial. En este día 8 de marzo vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ha sido un año trágico y a lo largo de los años vamos analizando las distintas etapas que vamos viviendo nosotras, las mujeres. Bueno, sí, uno abre surcos que antes abrieron otras. Porque siempre pienso en tantas mujeres que han marcado surcos para que otras siguiéramos esos surcos. Aquellas que se animaron en algún momento solo a acompañar a sus compañeros para cumplir roles históricos en las luchas, en las batallas. Otras a ser pioneras en esas batallas, en esas luchas. Otras a ser las primeras que empezaron a hablar de los derechos de las mujeres. El derecho a votar, el derecho a ser elegida. Y bueno, a mí me habrá tocado un momento histórico que me siento realmente muy emocionada de ser la primera mujer intendenta. Rosario es una ciudad que gobernar esta ciudad es mucho más que muchas provincias de Argentina por su número de habitantes, diversidad productiva, su capacidad de generar procesos, proyectos. Así que por un lado un gran entusiasmo, una gran alegría. Después una gran responsabilidad. Y porque yo creo que cuando hay muchas mujeres ocupando estos lugares, distintos, gobernadoras, intendentas, presidentas, muchas, la responsabilidad se sentirá menor. Ahora que somos pocas las que todavía vamos abriendo el surco, tenemos una doble responsabilidad. Hacer bien las cosas por nosotros, por los ciudadanos. Y también para que este surco siga siendo ocupado por otras mujeres que quieran ocupar este lugar. Sí, lo más difícil que me pasó en estos tres años de gestión, en un momento terrible pensar que se cayera un edificio, que 22 personas murieran, que estuviéramos buscando una semana a esas personas, realmente fueron los momentos de mayor dolor y también... De aprendizaje. De aprendizaje y de donde tuve que superar de alguna manera esa contradicción del dolor cotidiano con la toma de decisiones, ¿no? Porque hubo que definir cómo trabajábamos en ese momento, cómo acompañábamos a las víctimas, cómo relevábamos toda la zona. Y no perder de vista que era la intendenta y tenía que actuar más allá de lo que yo sentía. La verdad que fue uno de los desafíos más difíciles en términos humanos, pero también que me ayudaron a adquirir una experiencia de cómo uno puede saber que el lugar que ocupa le obliga a asumir determinadas responsabilidades, más allá de lo que sienta, que como persona realmente uno sentía un profundo dolor y creo que era lo que expresaba mi cara, porque más allá de lo que uno sentía como responsabilidad, no podía dejar de demostrar cómo creo que nos pasa más a las mujeres, nuestras emociones. Me sentí al final como madre de todos los bomberos voluntarios, cuando terminó ese terrible hecho, abrazando a cada uno que se iba, abrazándolo y conteniéndolo. Ellos lloraban en ese día de terminación de su labor cumplido y un poco en cada abrazo yo sentía que, bueno, era la madre que ellos hubieran querido tener para decirle, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero por el otro lado era la intendenta que tenía que seguir trabajando con también lo que nos quedó en la ciudad, un profundo desafío y un profundo dolor, pero también una necesidad de seguir hacia adelante. La verdad que cada vez que recorro un barrio de Rosario, que terminamos una cloaca en un barrio, hacemos un pavimento, que nos sentamos a hablar con los vecinos sobre cómo mejorar la calidad de vida, aprendo todos los días. Yo creo que lo mejor, yo creo que me voy a ir de aquí, por supuesto, mientras los vecinos decidan que esté, el día que siento que no puedo aprender muchísimo. Aprendo con la vecina que me cuenta que sufrí una violencia familiar y que gracias a un programa de promoción social, hoy está en una feria vendiendo y manteniendo a sus hijos. O cuando escucho a un empresario que me cuenta cómo empezó casi en un garage y hoy es una empresa que exporta. Entonces, ese aprendizaje de cómo se puede trabajar con la sociedad civil, cómo podemos mejorar la sociedad si nos comprometemos, cómo las políticas públicas determinan en la vida de la ciudad, el transporte, la infraestructura, la violencia urbana, todo eso, la salud, de dónde vengo, la verdad que me enseñó muchísimo y es una experiencia para mí inigualable. Recién hablábamos de aquellas mujeres pioneras. ¿Cómo querés que te vea la gente con el paso de los años? Bueno, como una mujer comprometida, muy relacionada con la sociedad, sobre todo con aquella sociedad que más sufre, sobre todo en el tema de violencia o en el tema de falta de oportunidades, de desigualdad, de falta de oportunidades para el estudio. Como una mujer que peleó por la ciudad para la infraestructura. Yo espero terminar mi gestión con toda la ciudad, con redes cloacales, con avenidas terminadas, con un mejor transporte, porque eso le da igualdad de oportunidades a todos. Como una mujer que peleó por los derechos de otras mujeres y de los niños y de las niñas. Porque creo que si no construimos una sociedad que piense en los niños, es difícil pensar en el futuro. Tonucci, la verdad que nos enseñó mucho de eso y me gustaría que me recordaran como una luchadora. Como una luchadora. Una luchadora que dejó una marca en la ciudad para que muchas otras siguieran luchando. Tonucci, la verdad que nos enseñó mucho de eso y me gustó 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 mucho de eso. Planteamos algo que ya te decía, como te decía antes, pensamos qué hace una mujer en su día, cuántas obligaciones y responsabilidades tiene y la verdad que es bastante. Entonces pensamos en de qué manera motivar a las mujeres para que hagan actividad física y se nos ocurrió el lado de la diversión. Yo creo que toda mujer después de un día agitado de los chicos, de la escuela, del trabajo, de la casa, necesita tener esa distracción y la idea era que lo encuentre acá. Hay todo tipo de actividades, tenés actividades para bailar, actividades para más de tonificación muscular, de quema de calorías, actividades tranquilas como el yoga, como pilates. Pero todas, siempre desde el lado de la diversión, siempre están apuntadas para que la mujer se divierta, se distraiga, la pase bien y de paso entrene. Tenemos, para eso tenemos los profesores totalmente capacitados, nosotros nos capacitamos mensualmente, que cada profesor sabe cuál es nuestro estilo de trabajo y le da a cada persona para su estado físico, para su condición física, diferentes actividades, diferentes elementos con las que cada una puede trabajar mejor. Lo primero que hacemos cuando una mujer entra a ATM es escucharla, porque es de la única manera que podamos saber qué necesita y qué viene a buscar. Entonces, siempre escuchamos por qué entró, por qué viene, por qué quiere empezar a hacer actividad física, por qué quiere empezar un gimnasio. Y en base a eso, la vamos guiando para que se incorpore con la actividad que mejor le puede asentar en su momento, en el momento de subir, en el momento que ella viene a buscar una actividad. Música 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 El regreso a veces es una excusa, a veces vienen porque quiero adelgazar, porque quiero quemar calorías, quiero tonificar, tener más duro esto, pero cuando empiezan a entender cuál es la idea nuestra y qué es lo que nosotros le proponemos, se olvidan de eso y se enganchan por otro lado, se enganchan porque entienden que somos todas iguales, mujeres grandes, mujeres chicas, que necesitamos divertirnos, que necesitamos pasarla bien, que es un lugar donde nos podemos sociabilizar, entender con otras mujeres y todo lo que venía a buscar se consigue, pero desde otro lugar, que se activen, que busquen lo que sea para activarse, que no se queden con esos sueños reprimidos, con esas ganas de hacer algo por ellas, que siempre hay una hora para encontrar, para hacer, que siempre hay algo que las puede motivar a activarse, porque a veces los estados de la vida te llevan a estar más sedentaria o a estar deprimida o a estar tal vez no en el mejor momento, pero por lo menos acá le planteamos la idea de activarlas, nosotros las ayudamos a activar. Todo lo que nosotros buscamos, que es activar mujeres, siempre viene desde la parte de autoestima, cuando una mujer se divierte, cuando una mujer la pasa bien, cuando una mujer se puede reír, gritar, saltar, la autoestima sube y por ende puede conseguir los objetivos que viene a buscar. Yo arranqué esta historia siendo mucama del Policlínico PAMI 1 de Rosario. Al año de haber ingresado, mi viejo era sindicalista toda su vida y era mi pasión. Me encontré a Praino, un buen maestro en lo que es sindicalismo, y me sumé a las filas de él. ¿Cuándo muere Praino? El 26 de abril del 2011. Hubo una fractura, sí. Primero un gran dolor porque era mi amigo, mi compañero y mi compadre porque era padrino de mi hija más chica. Era mi maestro, yo soy lo que él quiso que yo llegara a ser. Yo creo que me preparó, me castigó mucho, pero fue a consecuencia de que yo me golpeara antes para poder superar esta gran división. Nosotros éramos miembros tanto de ese sindicato como de la Mutual. A la muerte de Praino hubo una fractura con un grupo minoritario. Nosotros no quisimos perder toda nuestra energía y demás en discutir por la Mutual. Nos quedamos con el sindicato. Nos costó mucho porque no teníamos dónde ubicarnos. Mandábamos con la documentación, como te contaba, de boliche en boliche, hasta que Hugo Moyano dijo no. Nos alquilaron esta casa a través de Pipi Andrada, un gran compañero y amigo, donde nos pagó la instalación por un año. En ese año nosotros pudimos volver a empezar, pero a lo largo y a lo ancho de toda esta historia fui creciendo, fui militando, armaba las marchas en defensa del PAMI. Cuando el PAMI lo querían terciarizar, municipalizar, privatizar, hacíamos cortes de calle en la esquina del PAMI 1, en la delegación. Después sumamos los otros gremios que compartíamos y convivíamos en el PAMI y hacíamos las grandes marchas, como cuando se quiso municipalizar el PAMI en la gestión socialista en la municipalidad, cuando todavía viene Heredia Intendente. Nosotros fuimos los pioneros en la primera marcha en contra de la municipalidad donde le metimos 1.200 personas. Que no dejen entrar a la que tenía el megáfono y ahí tenés la foto. Yo a los grito con el megáfono, que si no entraba yo, entraban todos. También decía que no entre Gijena, si no entra Gijena entramos todos. Entró Gijena, entró, se hizo un círculo. Se había hecho una ronda de periodista y quedamos, vine y yo en el medio. Y una de las cosas, cuando Papielo estuvo en el PAMI, que dijo que venía a ser un amorocho de ojos verdes del PAMI y que iba a combatir la corrupción, fue denunciado por mí porque malversó una comisión de servicios llevando a una secretaria de la municipalidad con plata del PAMI, comisionada del PAMI Buenos Aires. Entonces, entre ellos, yo le decía eso a Binner y cada vez que saltaba y me miraba, me apretaba el dedo, que te juro que me dejó la uña negra. Y yo le decía que aunque me apriete el dedo, me haga doler, lo que no iba a poder hacer es callarme. La verdad que yo nunca le estuve miedo a ninguno. Y en estos tres años hemos crecido un montón. Tal es así que nuestro sindicato no es PAMI solamente. El sindicato norte, su significado es nueva organización de trabajadores estatales. ¿Qué significa? Somos trabajadores estatales. Tenemos nacional, provincial y municipal. La secretaria general de la máxima autoridad de este consejo directivo soy yo. Un consejo directivo donde está mi adjunta, donde está el secretario de finanzas, donde está el gremial. Una comisión importante, que hay gente del hospital provincial, hay gente del hospital Eva Perón, de la cocina centralizada. Hemos adherido a los docentes también. Es lo que ven, la seriedad y la solidaridad. Porque muchos compañeros, y fundamentalmente hablamos de los compañeros de las provincias, que son los que menos cobran, lamentablemente se viven metiendo por necesidad en diferentes cuevas donde los matan. Y nosotros la verdad que hemos conseguido una línea de créditos para darle donde está al alcance de su bolsillo, lo pueden pagar rápidamente. Bueno, acá le damos supermercado, le damos hotelería, camping. Tienen muchos servicios. La verdad que a mí me gustaría hacer más acción social, que creo que lo hago desde mi lugar, ¿no? Yo vengo de Europa, donde hacer oftalmología veterinaria es algo común y frecuente, y donde, digamos, existe la posibilidad de formarse en esta especialidad en cualquier universidad de Europa. Vengo a una Argentina donde difícilmente se podía ser veterinario, digamos. La sociedad, la gente en general, desde hace un par de décadas para esta fecha, digamos, empieza a tener mucho más contacto con sus mascotas. Entonces existe una relación mucho más cercana. Y por parte de nuestros clientes, que son los dueños de las mascotas, existe una mayor exigencia a la hora de cuidar de la salud de ellos. La gente se sorprende porque dicen, en un principio piensan, bueno, no sabíamos que existían oftalmólogos veterinarios. Y también se sorprende de que usamos el mismo equipamiento que para revisar los ojos de una persona, ¿no? En la misma tecnología. Revisar, operar, todo lo que demanda la atención. La ecografía ocular es un método complementario que se usa muy frecuentemente en oftalmología veterinaria y está desindicado cuando hay algún tipo de patología que impide mirar directamente el interior del globo ocular. O también a veces cuando buscamos algún tipo de afección en el espacio retrovulgar, ¿sí? En pacientes con cataratas, en pacientes con tumores, en pacientes con hemorragias o traumatismos. O algún tipo de inflamación retrovulgar es donde más las usamos. Hay patologías que son específicas y que solo las vemos en los perros. O formas de presentarse estas patologías que a lo mejor en el humano se dan de determinada manera y en los perros se dan de una forma más agresiva o más leve, dependiendo de qué se trate. Pero en definitiva es la misma enfermedad. Fui aceptada por un centro de especialidades veterinarias, que es un instituto que está en Long Island. Y allí tengo la posibilidad de hacer una pasantía con un médico oftalmólogo muy renombrado de allá, muy famoso, con mucha experiencia. Y bueno, tengo muchas expectativas de poder aprender mucho y traer mucha información y, bueno, nuevos tratamientos para las cosas que habitualmente tenemos acá, ¿no? La oftalmología, o sea, es para practicarla en todas las especies donde sea factible. También por una cuestión de manejo, ¿no? Mayormente lo que más trabajo es en perros, gatos y algo de caballos. En este Dienta Nacional de la Mujer, ¿qué balance haces desde esa mujercita que empezó a estudiar? Yo te cuento una anécdota. Yo cuando volví de Europa de hacer la pasantía, apenas sí trabajaba de veterinaria. Y se me dio la oportunidad de comprar un aparato para empezar a trabajar en oftalmología. Y era algo que para mí era muy caro. Y yo dije, uy, ponerme con esta inversión ahora que tengo otras prioridades. Pero yo creía, creía. Entonces lo compré. Pasó mucho tiempo hasta que lo empecé a usar. Pero bueno, me sirvió muchísimo. Y para mí es como un símbolo. Un símbolo de que se puede. Nosotros creemos que 10 años atrás, parece mucho, pero es poquito, para el recorrido de una organización como ATE, donde hay 250.000 afiliados en el país, donde en Rosario somos más de 7.000, de los cuales más de la mitad son mujeres estatales. Y que en ese momento como ahora, la mujer trabajadora tuvo un papel muy importante. Estoy hablando de 10 años, que es más o menos cerca del 2001, cuando la crisis económica hace que tantas mujeres tengan que salir a pelear, a sostener la casa. Fue bastante feo el momento también porque estas compañeras que tuvieron que sostener los hogares, tuvieron que, a lo mejor nunca habían trabajado y tuvieron que empezar a trabajar de porteras o de ayudantes de cocina, también tuvieron que sostener la familia, el hogar en general, porque los maridos se deprimieron. Lo que veníamos contando no es lo que definió, digamos, nuestra necesidad de conformar el grupo de mujeres, sino eso vino tres años más tarde, cuando empezamos a ver a distintas compañeras que venían con distintas problemáticas con sus hijos, también la necesidad de participar de los encuentros de mujeres que se hacían en todo el país, que ya venía avanzando eso con bastante fuerza. Y creo que lo que más nos marcó fue la muerte de una compañera asistente escolar, Irma Vera. O sea, la mató su pareja de un tiro en presencia de su hijo de tres años. Que era policía. Era policía. Y bueno, eso yo creo que fue lo que nos impulsó más profundamente a trabajar el tema de las mujeres en el que nos hizo. Sandra Cabrera también tenía como lugar de lucha este. Ella, el sindicato de AMAR estaba acá, así que era nuestra compañera diaria. Sandra, primero que también formaba parte del movimiento de mujeres nuestro, acá participaba de las reuniones, era una más, iba a los encuentros nacionales de mujeres con nosotras. Y esto que fue denunciar los lugares donde había menores trabajando y esta caja negra de la policía. Ella fue, como tantas otras, una mujer muy valiente al denunciarlo. Y además de su valentía, sabía las consecuencias que esto llevaba, digamos, ¿no? Organizó muy fuerte a las compañeras. Creía fervientemente que las compañeras eran trabajadoras sexuales. La CTA las cobijó y fue la central única en el mundo que cobijó a trabajadoras sexuales como trabajadoras. El crimen de Sandra sigue impune, el policía está suelto, quien es el responsable. Lo importante es que nosotros desde ATE siempre seguimos impulsando y recordando, conmemorando la presencia de Sandra y seguimos denunciando todo lo que ella denunciaba. Por eso hicimos marchas, denunciando todo lo que ella denunciaba. Y lo importante es que ese grupo hacía un buen trabajo educativo también con las trabajadoras sexuales. No solamente se agruparon gremialmente, sino trabajaron mucho lo educativo, que es importante. Y para trasladar eso, en las compañeras nuestras de ATE, también fue un trabajo que tuvo que ver con la formación. Nosotros hicimos campañas, por ejemplo, la campaña de la trata que hicimos hace dos años, donde hicimos murales en distintos lugares. Hicimos calcos, donde las llevamos a las compañeras, que hasta ahora algunas compañeras que están, por ejemplo, en el norte del país o en el norte de la provincia de Santa Fe, no conocen qué es la trata. Y entonces, para nosotros también este espacio es un lugar de formación y de prevención. Nosotros pertenecemos a un sector del Estado, que es el sector de educación, somos asistentes escolares. Tenemos el 90% de las compañeras nuestras, de los que son asistentes escolares, son mujeres. La mayoría, 70%, estamos hablando que son jefas de hogar. Muchas, laboralmente, viven situaciones de precariedad, porque todavía hay compañeras en educación que todavía no están en planta. Hay muchas compañeras que durante años fueron reemplazantes sin tener estabilidad laboral para poder titularizar. Que a través de las luchas se logró que a través de una ley titularicen más de 2.000 compañeras y compañeros que venían, digamos, ya algunas, hacía 20 años que eran reemplazantes. También tenemos el tema de la violencia de género, que es muy fuerte, que abarca muchísimas compañeras nuestras, trabajadoras, que tienen que ver con lo que hoy decía Lorena, que tuvieron que salir a trabajar y dejar a sus hijos. Y eso después, la problemática social atravesó a cada una de estas familias. Y, a ver, por ejemplo, nosotros creemos que como herramienta son muy importantes las campañas, las campañas de prevención, visibilizar esta violencia, que no es un tema solo de la mujer privado, sino que es un tema social. El año pasado, como parte de estas herramientas, pudimos redactar una ley que ahora ya está aprobada en el Ministerio de Educación, la presentamos en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados Provincial, que es la ley por licencia de violencia de género. ¿Cuál podríamos decir que puede ser el rol de las mujeres hoy, en el Día de la Mujer, convocando a todas las personas, a todas las mujeres que están mirando la temática de este programa? Yo creo que la mujer tiene un rol muy importante desde algunos puntos de vista. El grueso del fenómeno de la trata hoy en la Argentina se produce en la temática laboral. Dentro de esa temática laboral, el grueso de la trata está muy vinculada a la temática y a la dinámica textil. Y las mujeres son altas consumidoras del fenómeno textil en su consumo de la oferta de moda. Con lo cual yo creo que es muy importante en algún momento que la sociedad civil, que bien podría ser impulsada por mujeres, y en esto hay un montón de mujeres que están haciendo un trabajo extraordinario, empiece a articularse para controlar, por ejemplo, cadenas de valor en el mercado de textil, para comprobar que todo lo que consumen o gran parte de lo que consumen en material textil venga de textiles realmente que tienen condiciones de trabajo adecuadas y que pagan salarios adecuados y donde no hay niños trabajando y no se produce el fenómeno de la trata. También es muy importante en las mujeres, yo creo, la sensibilización de la temática social de la trata de la trata de mujeres para uso sexual, con lo cual hay como toda una cultura, los hombres somos educados por mujeres, todos los niños en algún lugar son educados por sus madres. Entonces, la sensibilidad de los hombres a esta temática, al fenómeno de que la trata es un delito indigno contra una persona humana, que en este caso es una mujer, puede ser también un hombre, puede ser un niño, la concientización y la educación de la sensibilidad antropológica a este fenómeno, yo creo que también es una misión de las madres que educan todos los días a sus hijos. Seguimos viendo que la mujer hoy en día sigue siendo víctima de violencia familiar, sigue siendo víctima de violencia también laboral, entonces son muchas situaciones que hacen que la mujer quede siempre a un costado o relegada o dejando de lado su trabajo para poder sostener su familia en otros ámbitos. Esto hace que siga habiendo sometimiento hasta incluso patrimonial dependiendo de su familia y no poder sostenerse por sí misma acompañando en el trabajo de su familia y de su marido. Ver las situaciones que viven las familias cuando hablan de la desaparición de sus hijas y de sus niñas, cuando vemos situaciones de mujeres en necesidad de buscar un empleo, mujeres jóvenes y también con mucha educación, en donde les prometen encontrarse en un lugar y después le dicen no, te voy a pasar a buscar por otro lado. Vemos que las mujeres siguen siendo víctimas de un montón de tipos de sometimiento. Cada vez estamos trabajando más por esto y tenemos la grata alegría de contar con un secretario general como es Antonio Ratner y como una secretaria general adjunta como es Estela María Cialelio, que nos han abierto las puertas ampliamente para que la mujer tenga verdaderamente el espacio que se merece tener dentro del sindicato. Nosotros acá tenemos un espacio que es la Red Sindical de Mujeres y que está trabajando muchísimo en lograr la igualdad y lograr construir también el vínculo familiar de la mujer para conciliarlo con esto que es la vida laboral y de ser madre, el rol de ser madre que no quede una cosa excluyendo a la otra. Hemos presentado un proyecto para que lo presente Norma López y el concejal también Roberto Zuckerman con respecto a la licencia de maternidad y de paternidad, que este es un proyecto que beneficiaría si logra salir a muchas empleadas y empleados municipales. Es decir, que de una licencia de maternidad de 90 días podríamos contar con una licencia de 180 días. Esto es un derecho para el niño. El niño tiene el derecho de poder estar con su madre y como bien dice la Organización Mundial de la Salud dice claramente que el niño debe, necesita ser alimentado por la madre, por su pecho, exclusivamente durante los primeros seis meses de vida. Entonces, en concordancia con esto, la Organización Internacional del Trabajo es que sostiene la necesidad de poder generar leyes en el ámbito laboral para que sostengan a la mujer y no tenga que verse afectado su vida laboral. Porque lo que vemos es que la mujer termina dejando su trabajo porque no está en condiciones de poder separarse de su hijo. La verdad que para mí es muy satisfactorio porque yo veo tantísimas mujeres del ámbito municipal que se acercan para trabajar y para participar con nosotros y seguir generando proyectos que beneficien a todas las mujeres. Ya no solamente hablamos del ámbito municipal. Las mujeres son las que piensan y trabajan para el beneficio de todas y todos. Mira, la justicia cambió muchísimo de la época que yo me recibí hasta la actual. Ahora, si vas al Poder Judicial, yo creo que debe haber un 50%, sino más de mujeres que de hombres. O sea, lo que ha quedado mucho en el sistema penal, un poco más de hombres que mujeres. Pero no sé tanto porque hay muchas mujeres, hasta fiscales, que han nombrado nuevas. Antes era más machista, más el juez era un varón y la secretaria era una mujer. Mira, la sociedad, lo que yo noto en la parte de familia, hay mucha violencia. Hay la familia mayormente... Pero no estamos hablando de clase baja, ¿eh? O sea, a todo nivel. La violencia está a todo nivel. Los problemas están a todo nivel. Nada más que uno se pelea por un coche cero kilómetros y el otro se pelea con un cuchillo y un tenedor. Sí, sí. Yo estoy en parte de acuerdo con algunas referencias, con algunos cambios que se produjeron en el Código Civil. Pero yo soy partidaria de que las leyes están, siempre estuvieron. Hay que cumplirlas. Hay que hacerlas cumplir. Los encargados que tienen que hacer cumplir las leyes, las tienen que hacer cumplir. Y tratar de todos los auxiliares de la justicia, tratar de hacer las cosas bien, para evitar muchas veces que se caigan procedimientos o que se llegue a la verdad de los hechos. Pero las leyes están. Ahora se organizaron un poco más. Hay leyes de avanzada. Hay artículos que quedaron medios truncos, por ejemplo, todo lo que es relacionado a la inseminación artificial, al alquiler de vientres, eso no sé. El anteproyecto lo tenía, lo sacaron. En cuanto a lo que es el divorcio, se organizó mejor. Ya si uno se quiere divorciar no tiene que andar esperando tres años para poderse divorciar porque el otro cónyuge te extorsiona, que quiere esto, que quiere el otro, ahora vas a poder divorciar. Yo creo que una persona, uno se va a poner a jugar a separarse y a divorciarse o a destruir una familia porque sí. Así como el matrimonio se arma de dos, se termina de dos. Yo quiero un juez que sepa, que sea capaz, que se siente y estudie. Y si tiene la posibilidad de entrar por la política o porque militó o por su... Bueno, hay que sentarse y agarrar un código que se llama código procesal, código civil y estudiar. Entonces va a haber un poco más... Y ser un poquito más independiente. Ser profesional y dedicarse, dejás un montón de cosas. Yo habría que preguntárselo a mis hijos. Es como el más chiquito que una vez me dijo, las madres se deben quedar en la casa a cuidar a los hijos. Pero es lo que le tocó en suerte. Yo me senté un día y le dije, hijo, es lo que te tocó en suerte. Para mí la profesión es todo. Yo estudié Derecho porque me gustaba. No por tradición, como te dije, no porque venía de una familia de abogado, no. Yo amo la justicia, amo el Derecho. Me pongo mal ante las injusticias, o que yo considero que son injusticias. Me pongo mal que cuando las cosas se pueden solucionar más rápidamente, más en las causas de familia, se dilatan en el tiempo, porque una justicia tarde no es justicia. Me pone mal cuando tanto mujeres como hombres toman de rehenne a los hijos y no solucionan los problemas de adulto en la separación. Y son los chicos los que indirectamente sufren. Pero yo nací para esto. Esa gran nace con la democracia fue la década de la calle. Nosotros salimos a la calle a pelear por derechos, nos sumamos a todos los movimientos, marchas, paros, etcétera, que el movimiento obrero organizado llevaba a cabo en esos momentos, además de incorporarnos, de hecho, como miembros plenos, con voz pero sin voto, a la CGT. De hecho, yo he estado en la regional Rosario por años. Y realmente la década del 90 fue una década donde tratamos de consolidar la institución, tratamos de establecer esa cuota societaria que se devuelve en servicios, como tienen todos los trabajadores en todos los sindicatos. Y paralelamente dimos comienzo a una lucha tremenda que nos tomó toda la década para lograr el efectivo ejercicio de un derecho que es el de la cobertura de la salud a través de la obra social. Así es que el 2001 nos arranca, nos encuentra, mejor dicho, cuando arranca, un momento terrible, que se sintió mucho ese golpe en nuestra institución, como en todas las organizaciones sociales, además de en la calle peleando también por nuestros derechos, nos encuentra empezando a poner piedra sobre piedra, fundando la obra social. Porque en definitiva se trata de equilibrar esa brecha tremenda que hay entre el peso de lo privado y lo público en la vida de las mujeres. Y desde el Sacra, en estos momentos, nos encontramos, en esta década, digamos, plena de derechos, profundizando y viendo, debo confesarlo, como lo sentimos todas las dirigentes del Sacra, en un momento en el que vimos que las banderas por las que hace más de 30 años salimos a la calle, a que la democracia que arrancaba y se vislumbraba en aquel momento pudiera contemplar también a las mujeres, es decir, que el ascenso y el crecimiento de un pueblo pudiera contemplar también el de las mujeres. Bueno, lo vimos concretado con creces en estos años, con políticas tales como la moratoria previsional, que fue nuestra bandera, expresada técnicamente. Decimos moratoria previsional y eso es en términos técnicos, en orden a la seguridad social, lo que nosotros decíamos jubilación para las amas de casa, y decimos. Y seguimos peleando por una legislación de fondo, pero estamos orgullosas y chochas de que ANSES nos contemple, de que hagamos convenio y que laburemos junto con ellos en todo lo que es la difusión, porque fueron las políticas nuestras de toda la vida. Ni que hablar de la Asignación Universal por Hijo, que sentimos en un punto que hemos creado una obra social, que equiparamos derechos, las amas de casa con los trabajadores, pero que la mayoría de las mujeres no está enterada que tiene una obra social por ser ama de casa. Y también con una renovación del centro de jubilados. Y con la participación este año, además de todo lo que hacemos siempre, trabajar, militar, formarnos, capacitarnos y demás, queremos bailar. Se vienen cursos que nos pongan con las plumas desplegadas. Las mujeres somos un sostén que además lleva alegría y garantiza felicidad en el hogar. Me recibo muy joven, muy chica. A los 23 años ya daba clase en la facultad. Amo la docencia, la amé. Me fui por cuestiones políticas de la facultad. En determinado momento, y te continúo el relato, dije, no puede ser que se saquen dientes. Yo tenía 27 años, tenía tres hijos ya, y tenía una máquina de querer generar cambios y no podía ser que se escuchara llorar a una criatura en odontopediatría porque le ponían anestesia y porque había que sacar la muela. Yo decía, no puede ser, no puede ser, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y empiezo a ver que existía otro mundo, que todo no era el torno y la trepanación y el miedo. No, existían metodologías, por ejemplo, el láser. Me fui del país, me fui a Italia, año 93. Dejé mis hijos. O sea, por eso, ya que estamos haciendo un homenaje a las mujeres, es la parte por ahí fuerte, ¿no? Porque en algún momento te pasan facturas. Hoy por hoy no me arrepiento. ¿Por qué? Porque a uno, como mujer, como persona, le da un crecimiento y le da un vuelo no solamente por lo que se aprende, por lo que se puede aprender tecnológicamente o profesionalmente, sino también por el modelo que uno le deja a los hijos. El primer láser era como una heladera blanca, una cosa grandota, que daba luz. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Y me traje la representación de esos aparatos. Año 96. Lo cual no era... La Argentina no estaba para importar tecnología. Un poco como ahora. Me encerré y desarrollé el prototipo, la patente, y me fui a Ginebra a llevar este dispositivo que tiene varias partes, y me ganó la medalla de oro. Tuve una inyección de vida. Dije, se puede. Hay que seguir. Tengo un proyecto, este proyecto, de incubación, que ganó en innovar, incubar células madres de tejido dentario para no poner implantes. Esto existe ya en el mundo. Células madres se desarrollan, se cultivan. Cuando se desarrolla un poco ese tejido, se vuelve a colocar en el receptor. Tengo un proyecto aprobado en Ciencia y Tecnología de la Nación. No hay vuelta de hoja. No sale, no hay manera. Acá en Rosario se está desarrollando cartílago de rodilla, córneas, tejidos de córnea. O sea, no es que no existe la reproducción de tejido biológico. Tal vez moleste a los implantes. El año pasado, que yo no sabía ni que existía, es una organización de investigación médica. Ellos buscan en países solo de América Latina, por suerte una vez en la vida, que solo a los latinoamericanos, buscan trabajo. publicados de investigación, de desarrollo, de cuestiones novedosas, en mejorar la calidad de vida de las personas. Y me llega en el mes de marzo, ¿te acordás que te lo conté? Me llega una invitación diciendo que por favor tenía que viajar a México a exponer, tuve que dar la conferencia, a exponer ese trabajo. La verdad que fue muy grato porque yo quedé con todo un... O sea, quedé como miembro de ese comité ahora. Cuando te premian, te convierten como en una especie de jurado. Metan lo profesional, primero, no sé, la china, no sé a dónde, pero hasta que no tenga esos prototipos fabricados no voy a parar. Ser una amazona, como me dicen muchas amigas, o sea, ponerme los pantalones en determinado momento cuando me separé y tener que salir a pelear la vida, cuesta caro, te ligás cachetazos. Ahora, internamente, las satisfacciones yo no te puedo decir. Cuando entré en el Hospital Español en el año 85 para hacer la especialidad de clínica médica, fui la primer mujer, porque eran hasta ese momento todos hombres, en clínica médica 1. Y acá estaba, recordando junto contigo, pionera de la primera Asociación de Medicina Familiar y General de Rosario. Y con los años, pionera también en lo que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Y me fui en el año 91, estuve viviendo hasta el año 95 en la localidad de Clason, en la ciudad de Santa Fe, como médica de pueblo. Eso también me ayudó a palpitar lo que después tomaría en el año 1996, que es esta foto, la primera Asociación de Médicos de Familia. Cuando conozco también, ya más adelante, hacia el año 2004, más o menos, la psico-neuro-inmuno-endocrinología, me terminé de enamorar de todo lo que es la medicina. Es un abordaje, no es una especialidad. Es el abordaje de la entrevista con el paciente teniendo en cuenta lo que decíamos recién, el paciente sufriente. Estos signos y síntomas tienen que ver con el vivir, sí, con el estrés. El estrés es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para adaptarnos a las distintas circunstancias de la vida. Pone en juego sustancias llamadas neurotransmisores, que son sustancias químicas que comunican neurona con neurona, hormonas que producen las distintas glándulas del cuerpo y las sustancias inmunológicas. Y como tal, nosotros somos seres que vivimos experiencias psico de lo que percibimos, neuro de los neurotransmisores, inmuno del inmunológico, endócrinas hormonales. Con la fibromialgia también fuimos pioneros en este estudio. La medicina que enseñamos, puramente biologista, no daba respuesta total a la fibromialgia. Fibromialgia fue estigmatizada como la enfermedad del dolor para siempre, como la padecen en su mayor parte mujeres. Una de las cosas que me planté fue, si estas son enfermedades psiquiátricas, ¿por qué no están bien con los antidepresivos que los libros declaran que hay que dar? ¿Cuánto tiene que ver el estrés en esto? ¿Cuánto tiene que ver el evento traumático desde la panza de nuestra madre, la crianza nuestra, la naturaleza? Y que como vos bien planteás, en una situación de estrés se necesita comer particularmente más hidratos de carbono. Eso que uno a veces dice, tengo ganas de comer algo dulce. o también en la historia si uno se pone a pensar cuando estabas triste te decían comete un chocolate que se te va a pasar y no estaba errado. El chocolate tiene triptofano y el triptofano es un aminoácido precursor de un neurotransmisor maravilloso que se llama serotonina y es el que da la pincelada a la personalidad nuestra. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo. Fijate que la vida me puso en un punto de investigar enfermedades que son prevalentes en la mujer como la fibromialgia el síndrome de fatiga crónica y las sensibilidades químicas múltiples. Entonces esto que me ofreció la vida de haber crecido de esta manera de poder servir de la mejor manera y humildemente a mis pacientes y enseñar a mis estudiantes y seguir cada vez y cada día con esta investigación diciendo que estas enfermedades son benditas enfermedades porque lo que nos permiten es a reaprender a vivir de una manera que no era la adecuada. Gracias. Gracias a vos. Uno está en la banca pero porque tiene justamente el peso en los hombros de la representatividad de toda la gente que está pidiendo una respuesta a miles de problemas que hay en todo Rosario. el trabajo en las comisiones es fundamental la presencia del concejal la banca es importante para defender los proyectos pero yo creo que el contacto con la gente es fundamentalmente la militancia territorial el contacto con la gente el no dejarse arrastrar por esa banca creo que es lo más importante porque si no no tiene gracia llegar a la banca no tiene cuál es el objetivo de llegar a la banca sino seguimos defendiendo aquello por lo cual llegamos a esa banca el tema de la mujer ha sido muy representado durante toda la militancia la Secretaría de la Mujer el tema de violencia de género en la época de la Intendencia del Caballero que fue la línea que se abrió para las mujeres bueno ahora vamos a hacer algo simbólico porque se viene el Día Internacional de la Mujer y vamos a está aprobado el proyecto estamos peleando trámites burocráticos obviamente con el ejecutivo de turno pero logramos un espacio en la Plaza Plingles que va a ser un espacio simbólico espacio libre de violencia por la mujer y la vida queremos unir sabemos que el Día de la Violencia de Género se conmemora en noviembre el 25 de noviembre pero el 8 de marzo el Día de la Mujer también tenemos que hablar de aquellas mujeres que también pelean día a día y que también tienen un problema de violencia de género entonces este espacio simbólico tiene que ver con flores de color celeste azul o lila que son los colores simbólicos a nivel mundial contra la violencia de género y vamos a estar allí abriendo este espacio la idea es tomar conciencia que todos los espacios tienen que ser libres de violencia no solo por la mujer sino el respeto por la vida entonces como la mujer es también símbolo de vida unimos toda esta simbología para homenajear a las mujeres y va a haber hombres también que van a estar ahí para homenajear a la mujer como el caso del tigre obviamente y los hombres de nuestro espacio para apoyarnos en esta campaña y puedo decirte que quizá a través de los años uno va adquiriendo sabiduría y alcanza realmente la verdad de la felicidad mira yo desde que desde que terminé con de estudiar y me casé empecé una vida diferente siempre de trabajo siempre empujando para ir adelante y se fueron despertando cosas siempre la parte espiritual fue la que más tuvo fuerza en mí y hasta que encontré de casualidad ¿no? por esa circunstancia la vida el camino del Reiki pero hacía 35 años que yo estudiaba ciencias universales así que espiritualmente tuve una formación desde que prácticamente hubo uso de razón a través de de mi tío el escritor José Pedroni y siempre traté de ir ayudando a la gente sin saber cuál era la misión que traía ¿no? con el Reiki sí empecé este bueno empecé ayudando a mi primer maestro que no era de acá de la Argentina y bueno hice todo lo que pude para ayudar en colaboración con otra otra chica también que está trabajando muy bien otra señora y bueno le dimos para adelante también en el momento que empezamos Reiki no era una cosa muy conocida había que había que remar para ir adelante no fue una vida una vida fácil fue una vida de mucho trabajo de mucha entrega de mucha fe de mucha fe fe en la ayuda de los seres superiores y fe pensando en que yo podía de que a pesar de sentirme que no tenía prácticamente familia porque mis hijos y las personas mayores única hija yo único hijo mi esposo imagínate no había un referente donde consultar pero bueno mi referente era Jesús fue una vida de lucha de pruebas de circunstancias adversas que yo pienso que precisamente y hoy lo sostengo con el con el aprendizaje Reiki que todas las cosas que nos pasan que nos parecen mal y uno parece una tragedia son las cosas que nos impulsan a ir adelante como te puedo decir yo no me quedé con lo que acá me enseñaron porque me parecía que no era el total yo tenía la mitad del paquete pero no tenía el paquete entero me faltaba la mitad una percepción y lo encontré viajando al exterior haciéndome cargo de lo que realmente la parte espiritual había en el Reiki ¿no? de que precisamente se necesita el crecimiento de la persona a nivel espiritual a nivel persona íntegra mira yo creo que nunca es suficiente porque mientras vos tenés vida hay un camino que seguir no interesan los años si tu mente está bien si estás lúcido si tenés fuerza en tu cuerpo y pues nos sigamos hasta que Dios diga basta ese es el concepto que tengo ¿no? yo no veo límites no lo siento los límites todavía mañana no sé hoy hago lo que siento mañana Dios dirá ya llegamos al final de La Mujer Hoy gracias por haber compartido este momento con aquellas mujeres que fueron luchando año tras año y con estas mujeres y voy a agradecer especialmente a Juan José Gómez Centurión por haber compartido este espacio en el Día Internacional de la Mujer gracias a todos pasen un buen mes de la mujer y sobre todo reflexionemos qué nos pasó qué nos está pasando y qué vamos a hacer a partir de ahora auspiciaron este programa nueva organización de trabajadores estatales secretaria general Claudia Indiviglia intendenta doctora Mónica Fein profesora Roxana Latorre senadora nacional sindicato de trabajadores municipales concejala Norma López doctora Gloria Pisuto Graciela Sepúlveda oftalmóloga veterinaria Tamara Pedemonte ATM Jim concejala Lorena Jiménez Belegni PPS Liliana Leyes Lorena Almirón Ate Rita Colli sindicato Amas de Casa Juan José Gómez Centurión director agencia gubernamental de control doctora Andrea Fernanda Galán doctora Connie Alicio odontóloga de nada valdría un movimiento femenino en el mundo sin justicia social Norma Palomeque secretaria general sindicato de peluqueros canal